Hoy, Expo Villa, cumple sus 60 ediciones. La muestra ofrece cada año una impronta muy particular. Cada año se anexan nuevas propuestas y ofertas en los distintos rubros. La Expo Villa irradia un magnetismo muy especial y en cada presentación la visitan más de 10.000 personas durante los tres días de tranqueras abiertas al público. Automóviles, maquinaria agrícola, herramientas y microemprendimientos se dan cita en el lugar llegando desde distintas zonas de la provincia. Artesanías y los atractivos para la familia le dan en cada edición un color particular a la exposición. Entre lo nuevo para este año, se destaca la ganadería con la presencia de seis reconocidas cabañas cordobesas junto a sus más destacados ejemplares, por su genética de punta en las distintas razas. La gastronomía recibirá al público en el ingreso al predio con más de ocho ofertas en comidas típicas para degustar en familia en el barco de un fin de semana de paseo y diversión. El viernes 15 se inicia la jornada con un ciclo de capacitación en buenas prácticas agropecuarias, con la presencia de importantes referentes en clima, mercados y economía. Cerrando la tarde, vuelven las charlas sobre plantas en el vivero Namasté. Las instituciones, a través de colegios agrotécnicos, armarán su propia muestra dentro de Expo Villa, con trabajos prácticos de alumnos y actividades organizadas por docentes y padres. Las fuerzas vivas locales trabajarán junto al público general en capacitaciones básicas para prevención de accidentes domésticos. Pero habrá mucho más. Peñas para más de 500 personas y el sorteo de la gran rifa de la Expo y bailes populares. Expo Villa y toda la comunidad de Villa del Rosario te esperan para festejar juntos sus 60 años.